Hola, buenos días. Soy María Teresa Michelón Martínez, presidenta del Consejo de Residentes Españoles de Argentina y me siento con gran felicidad para poder felicitar al Centro Zamorano en estos 98 primeros años de vida y felicitar al señor presidente, lógicamente Alfredo Miranda, pero también a los presidentes anteriores en el cual también ha llevado la casa adelante. Realmente nos hacen sentir muy, muy felices cada vez que estamos allí. Tienen un amor grande de Zamora y nos hacen sentir como zamoranos. Así que ratifico una vez más mis felicitaciones en estos 98 años. Que podamos dárselos personalmente dentro de poco, porque esta pandemia realmente nos tiene un poco atrasados, pero les mandamos el abrazo de todo corazón desde la distancia. Felicitaciones. Soy Benito Blanco Álvarez, presidente de la Federación de Sociedades Españolas de Argentina. Les mando un cariñoso saludo a los amigos del Centro Zamorano por su 98 aniversario. Un saludo nuevamente a todos. Gracias. Señora Joan Miranda, Comisión Directiva del Centro Zamorano. Bueno, los 28 años es una eternidad de tiempo, de sacrificio y de buenas realizaciones. Lo que hoy podemos hacer es acercarle nuestro saludo en nombre de la Federación de Sociedades Castellanas de Venezas y sentirnos en este cumpleaños mucho más cercano a todos vosotros y familia Zamorana a brindar, aunque sea virtual, por los éxitos que han construido vuestros mayores y han dejado las instalaciones listas como para que esta juventud que debemos acercar puedan disfrutar de este espacio Zamorano y Español. Hola Alfredo y Néstor, buenas tardes. Bueno, queridos amigos Zamoranos, por fin llegamos al 98 en una etapa complicadita, ¿no? Pero bueno, hay que tener fe, esperanza y con el esfuerzo de toda la gente, si Dios quiere, podrán seguir adelante. Así que en este 98 aniversario de parte de los salmantinos, un caluroso abrazo y esperemos, si Dios quiere, que en el 99 podemos celebrarlo presencialmente. Un abrazo a toda la familia Zamorana. Muchas gracias. Un beso a todos los Zamoranos, al Centro Zamorano de parte del Centro Salamanca. Un beso a todos. Hola, buenas tardes. Soy Ernestina Ferreras, integrante del Centro Castellano y Leones de Bahía Blanca. Soy Zamorana. Y en nombre de la comisión directiva del centro, quiero hacerle llegar nuestro saludo, que los cumplan muy felices a pesar de la situación difícil que estamos pasando y bueno, esperemos que puedan cumplir muchos más. Y si llegamos a los 100, que se pueda festejar y podamos estar presentes con ustedes. Deseo lo mejor para ustedes y que todo esto no les entorpezca su actividad, que sabemos que trabajan muy bien. Así que, nada, un abrazo para todos y los mejores augurios. Y que lo pasen lindo. Hola, queridos amigos del Centro Zamorano. En nombre de los burgaleses les enviamos nuestra felicitación en el 98 aniversario. Lo hago acompañada del premio Viriato que ustedes me otorgaran en el año 2016 de Cohesión Or. Y los quiero felicitar a la comisión directiva del Centro Zamorano, a todos los zamoranos, por esa actitud innovadora constante que tienen frente a las diferentes realidades. Así que, bueno, les mando el abrazo en nombre de todos los burgaleses. Alfredo, Néstor, a la Comisión del Centro Zamorano de Buenos Aires. Queríamos dedicarles, desde Agrupación Castellana y Leonesa de Bolívar y todos los zamoranos que estamos aquí en esta región, un feliz aniversario, felices 98 años de trabajo y la mayor de las felicidades para todos ustedes y todos los ciudadanos que llegaron a esta región. Al Centro Zamorano, en su 98 aniversario, toda una trayectoria de vida. Su presidente Alfredo Miranda e integrantes de la Comisión Directiva. Como presidente del Centro de Castilla y León de Mar de Plata, la Comisión Directiva, su Comisión Femenina y su Comisión de Jóvenes, les hago llegar un sinfín de felicidades y alentándolos a seguir adelante con todo entusiasmo por muchos años más. Reciban nuestros cordiales saludos y felicitaciones desde Mar de Plata. Muchas gracias. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, espero que bien, calculo que sí, celebrando. Mi nombre es Ignacio Martínez, actualmente presidente del Centro Castilla y León de Tres Lomas y en nombre de todos los que hacemos y formamos parte del Centro, les queríamos desear al Centro Zamorano un muy feliz cumpleaños, un aniversario por estos 98, que son muchísimos, ya casi 100, y desearles los mejores de los éxitos, los mejores augurios, la mejor de las vibras y que puedan celebrar. Si bien hoy en día por cuestiones más que lógicas, no se puede estar presente, siempre de alguna manera u otra se puede celebrar y nos acompañaremos en este caso de la virtualidad y de este saludo en nombre de todo lo que hacemos en el Centro de Castilla y León de Tres Lomas. Les mandamos un gran abrazo, los mejores de los éxitos nuevamente y que estén todos bien. ¡Se cuidan! ¡Enhorabuena! Buenos días, desde Coronel Dorrego les deseamos en su 98 aniversario un muy feliz cumpleaños de la Comisión Directiva de Castilla y León de Tres Lomas. Buenos días. Amigos de la Casa Zamorana están cumpliendo un nuevo aniversario. Les queremos hacer llegar nuestro saludo y cariño para todos. A seguir cumpliendo años. ¡Felicidades! ¡Felicidades!